¿Para qué les voy a decir una buena? Héctor Olímpos ha sido un buen gobernador y ha sido un buen gobernante y la verdad que aquí está luchando, dándose la tarea con un estampaneamiento de cargato. Agradezco altamente a la vía que está con el ministro de Portón a los arrastres. Muy bien, Héctor Olímpos. Que Dios permita que esto se dé, que este acuerdo que se dio se dé, porque de verdad lo estamos necesitando. La comunidad que no se desespere, que confíe en Dios, que sé que esto se va a dar. Todos vamos a poner un grano de arena. Esa es la solución. Que se unan las gobernaciones y toda la comunidad en general para poder tapar. Que aportemos un grano de arena individualmente, toda la comunidad, para solucionar el problema de cargato. Señor presidente, no ha funcionado. Y las dragas que están ejecutando la obra del Canal de la Esperanza están al contrario, perjudicando el canal. Nosotros nos aburrimos de las mentiras. Nosotros nos aburrimos de la improvisación y de la chambonería de la Dirección Nacional del Viespo. Por eso hemos asumido tomar este toro por los callos nosotros sin ellos. Aquí tenemos un esquema de concurrencia, de competencia y nosotros también fuimos elegidos popularmente y tenemos una responsabilidad con nuestras comunidades. Señores gobernadores, como estamos solos, hoy confiamos en ustedes. Hoy los gobernadores unidos y los alcaldes podemos cerrar cargato en menos de un mes. Confío en lo que acaba de decir. Porque es un tipo que en verdad ha tenido, como Dios, ayuda de embastarte a esto. Así como comenzó. Con eso así deseo que comience también con cargato. Ayudando. Firme. Como siempre. Así le agradezco. Firme como siempre. Oye.